Hola a todos, bienvenidos a mi taller. Los invito a acompañarme mientras pinto una nueva viñeta de mi personaje, el ermitaño. Los invito a acompañarme. Los invito a acompañarme. Los invito a acompañarme. Los invito a acompañarme mientras estaba pintando una nueva acuarela de El ermitaño. El personaje de mi blog, los invito a todos a visitarlo. Se llama lacasadelermitaño.blogspot.com Y cualquier duda que tengan sobre los materiales que utilicé para realizar esta ilustración, voy a dejar todo anotado en la descripción de este video. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad en Canal Amfibia. ¡Chau!